hola a todos cómo están un saludito bueno miren la boca lo hemos dejado y yo estaba viendo qué boca de hacer cómo hacerla y bueno voy a intentar hacer esto es de esta manera y bueno acá nomás lo he sacado todo y por eso que sería así ya todo así medio abierto pero bueno es parte de crear ok así que me voy a lanzar con esto y voy a crear esta parte lo estoy grabando por si queda bonito ya lo dejo así y yo lo subo para no estar haciendo una y otra vez ya entonces lo que he hecho es sacar las dos filas las dos filas que habíamos hecho es esta y esta de acá estos dos habíamos tejido en la boca junta cerradita pero yo lo quiero hacer con sus dientes y que esté así alegre no entonces para eso yo había iniciado desde acá pero al iniciar desde acá no queda bien estas partes está sobre todo no queda igual a esta así que vamos a iniciar de abajo entonces nada más lo que vamos a hacer es subir una fila por cada lado por ejemplo acá habíamos hecho uno así lo hemos tejido cada inversión por acá nos vamos a subir una más ok y para para bajar así con la sonrisa tenemos la primera fila la segunda y en la tercera ahí donde vamos a tejer entonces para hacer eso lo que les digo voy a iniciar de acá el tejido y acá abajo lo inicial el tejido que a ver este es el hilo que yo he sacado de la boquita de la primera que hicimos y de las que hemos practicado que no alcanza nos falta un poco así que no alcanza y bueno ya que lo saqué de una vez cambio de hilo ok entonces vamos a ubicarnos así tenemos sacar los dos labios que hicimos juntos y ahí van así ahí se ve mejor pero estas dos filas donde hicimos los dos labios y pegaditos entonces vamos a ubicarnos como en el medio y vamos a tejer puntos en alto relieve o como quieran decirle punto bajo ya entonces vamos a hacer una cadenita y ya vamos a hacer punto bajo hay uno 2 el ca es como que hacerlo como al ojo algo así no más o menos darle a nosotros la forma 2 ya entonces aquí voy a darle uno más vamos a darle 3 ok 3 perdón perdón 3 y de ahí de aquí en el siguiente punto vamos a irnos así al de arriba eso es para darle la curva ya 3 4 así le dimos la curva entonces vamos a seguir la curva ya 5 y aquí hay 6 a ver en esta parte de acá se me hace un poco difícil ya así que igual lo voy a tejer y bueno les recomiendo que miren el vídeo completo para que puedan ustedes más adelante hacerlo así que entonces aquí vamos a volver aquí y vamos a hacer así esto es como un punto deslizado y y ahora voy a tejer aquí y queda así ven esta parte así y ahora voy a tejer aquí entonces voy a tejer todo hasta el otro poquito este vídeo no voy a editar no voy a hacer nada para que ustedes ni siquiera ponerlo veloz nada en esta parte del bordado ok del bordado del tejido perdón el tejido es como un poco difícil explicarlo porque es algo como que se hace el ojo pero yo más o menos les doy una pequeña guía para que ustedes seguí puedan seguir y ahí seguimos así esto se llama punto en alto relieve ok por ejemplo en la primera boca nosotros hicimos punto deslizado no pero acá lo he cambiado punto bajo ok también lo que podríamos haber hecho que también lo probé es punto deslizado arriba cuando hagan si quieren hacer la boca cerrada y punto alto relieve bajo pero con la boca cerrada y como que se ve el labio de abajo levantado y el de arriba aplanado ahí otra vez nos vamos acá y aquí vamos a dar la vuelta aquí metemos con el mismo sitio y aquí y ahí deslizado ya y luego retomamos punto bajo punto punto bajo punto bajo alto relieve y así estoy sudando ok acá como ya me voy a dar la vuelta no iría acá sino de acá mismo hasta acá así para que se formen la cruz no acá la cruz digo para que se formen la curva y acá así voy a ver cómo me ha quedado y se ha quedado bien bueno ya lo dejo ahí pero si no pues este vídeo no me sirve y tengo que volver a hacerlo ok entonces aquí aquí voy a probar si te hago otro punto ahí no queda bien con un punto alto relieve queda muy muy amontonado así que no queda bien y aquí aquí es que acá hicimos la cadena la cadena entonces como que voy un como que no es un punto bajo entonces no quiere entrar ahí está dentro creo que en esta parte si le voy a poner velocidad y ahí está por fin ok ahí nos quedaría esto mami me cerraste si mi amor porque estoy trabajando estoy haciendo mi vídeo y ustedes hacen mucha bulla mira ahí otra vez ves me estás moviendo la cámara hijita pero yo voy a tener un besito te amo mi bebita 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 No amargado y aquí por ejemplo podríamos agarrar un poco de hilo y estirarlo ahí esto y esto para que se vea más feliz y ahora para esta parte de acá vamos a usar filtro, nunca he usado filtro pero acá sí voy a usar filtro y la idea es que esto entre ya pero que entre de una manera que el filtro esté bien estirado el filtro tiene para tirar entonces lo vamos bien apretado bien apretado para que no se vea falso o algo así entonces la idea es medir medir esto y medirlo y ya tener mucha paciencia para que quede bonito el trabajo ok entonces lo que voy a hacer ahorita y así le vamos a poner los dientes los dientes los dientes los dientes también los tienen que hacer con mucha paciencia viendo su imagen de sus dientes y cortarlos de manera que quede así como parecido no ahorita ni siquiera le he pegado nada estoy probando pero bueno los dientes no les voy a explicar porque ya es cuestión de cortarlo con esto de acá es filtro creo es una tela así que tela es entonces la cosa es ir cortando por pedacitos por pedacitos y estoy levantando la forma mire acá yo estaba practicando cortado varios tamaños he cortado he cortado medido o sea no es que si no más es fácil ok o de repente es fácil pero y yo creo que como que tienen un diente chiquitito ahí entonces también así les gusta si nos quedamos con esto bueno yo voy a a pegar el voy a cortar este hilo ya me voy a arriesgar porque yo creo que no creo que lo metemos boca ahí pienso que está bien a ver acá lo que voy a hacer esta vez no será algo más pero creo que lo que no creo que si no más está bien entonces vamos a enganchar el hilo y disculpen yo solo grabar cuando todos duermen pero cuando todos duermen me refiero a mi hija que es mucho ya está durmiendo muy tarde y ya no puedo hacer mucho a las 10 11 y por si voy a mi bebita bueno hay que seguir la bebita no quiero darme temprano hay como que se ve un poco raro pero bueno es la parte de abajo de la boca y casi no se nota una vez que ya ustedes tienen los dientes acomodados ya los van a sacar uno por uno y en orden así lo van sacando si quieren que alguna picadita no cortadita algo lo que sea pues lo hacen no hay problema la idea es que nos quede bonito no miren he intentado hacerlo con crochet de tejido pero no sé no me gusta cómo se ve yo nunca uso esto filtro pero bueno no el tejido no sé no lo veo no lo veo raro así que no crean que se ha intentado ya miren acá tengo el hilo negro he intentado pero no ahí entonces ya más o menos para no perder la ubicación entonces ya tenemos esto y la idea esto es de coserlo aquí bien estirado lo más que pueda es aquí por ahí sobra estirado pero tampoco que se salga ya o sea que me refiero que es sobre así no lo estirado pero lo justo también entonces lo que vamos a hacer es agarrar hilo hilo delgadito y esa aguja con punta ok bien acá este hilo negro así de de coser normal ay casi me movió creo ya bueno y la aguja también de coser tengo esta pero la tengo bien cortita no tengo más larga hay no veo y la idea es coserlo voy a probar estoy grabando estoy grabando creando ya dice que algunos no les gusta pero es la única forma que yo trabajo así y eso les pido paciencia que vean los vídeos completos no es fácil para mí pero ustedes tienen al menos una guía ok ahora la idea es que esto esta puntita entre bastante pero bastante sé que esté bien en la esto entonces en la esquinita que esté bien aquí me voy a enganchar ahí ahí así como que porque el hilo no se salga así igual se lo voy a cortar ok pero lo hago eso para qué no llega muy abajo lo hice un libro lo voy a cortar entonces la idea es que llegue acá no si está muy difícil tejerlo con eso coserlo ahí así y ahora la puntita de acá así y mandarlo a la esquinita tratar de coser invisiblemente que no se vea y así y así al momento estirar se metió debajo de la boquita ahora una vez que tenemos esto quiero esta parte de acá lo mismo no quiero estirada la boca pero al momento de estirar que también cuadra acá y cuadra acá ok entonces es así que entré y esto también hay que meterlo ahí entonces esto lo volvemos a sacar por ahí por ahí lo volvemos a sacar que no se vea el hilo y lo sacamos por acá abajito del labio así luego para acá abajito y agarramos el filtro de polar no sé qué material es este filtro creo que sin filtro no no es por la que el filtro o pañol en sí es lo mismo y bueno la cosa es que cuando nosotros vamos a coser esto que esto trate de que se meta acá en el labio para que se vea que esté por dentro no ya cogemos cogemos así con paciencia con amor y cariño entonces la idea es que no se vea así falso sino que se vea algo parte de parte de la boca parte de y por eso yo opto siempre por tejer pero en esta parte de la boca la verdad que lo he pensado mucho y creo que este va a quedar bonito entonces voy a tejer todo y tejer perdón coser todo y así como ya les mostré todo por acá igualito por acá igualito esto trata de dejarlo bien y que quede parte de todo ok también podrían ponerle un poquito de pegamento aquí ya como ya lo tienen ahí no hay problema le ponen el pegamento para que se quede pegadito haciendo ya así nomás con el tejido con con la cocina creo que está su fin bueno lo voy a coser porque ya les mostré ya ok a ver ya terminé la parte de abajo ven traten de que la esquina entre bien aquí ya que no se vea que está falsa ni nada ni nada ni nada por el estilo que intenten de coserlo más al filito y que pueda bueno sólo quería indicar la esquinita igual lo voy a seguir cosiendo la parte de arriba de la misma manera de manera que los hilos no se vea ok acá casi ni se ve ya entonces ya saben cómo coserlo si dios quiere lo acabo hoy día el shrek porque ya ya tengo claro ya el chaleco y todo lo demás que mi amor que mi amorcito por fin ya casi todo y ahora justo me quedo el hilo exacto a buena hora entonces vamos a cortar ahí y este safarancho que hicimos está este nudito es que lo hicieron como yo bueno vamos a cortarlo por ahí lo cortamos ahí y esto para que no se nos salga ahí le vamos a dar unas amarraditas ahí y eso ya se pierde ¿no? ahí y ya lo perdemos pues con crochet con lo que sea y no pasa nada y esto ya se saca entonces ahí con crochet no podemos perder ahí salió un poquito de relleno bueno si hubiera quedado más largo lo hubiera hecho con agujas pero como no me quedó muy largo ya está y así le podemos jalar y no lo quieran cortar y ya está como que no pasó nada ¿no? y ahí está tenemos un check feliz vivo ay los dientes los desarme todos tengo que volver a medir bueno ahora los dientes también vamos a coserlos pero necesitamos primero los voy a acomodar se me movió todo y vamos a necesitar hilo blanco acá los estoy colocando debí de haberlo grabado esto ¿no? pero bueno nada más los estoy sobreponiendo también debajo de la esto de lado como es en alto relieve se puede meter debajo de los del tejido de esto que tenemos entonces ya estoy que los modifico los dientes como les digo la idea es la idea es darle un acabado bonito ¿no? con un cartón muy grande aunque no lo creo un poco ahí y ahí lo metemos así y con la aguja vamos a tratar de coserlo también ay dios mía así y el último es más chiquitín que este estoy tan concentrada haciendo esto que no miro lo que estoy haciendo por la cámara y esto lo tratamos de meter por ahí como para que se vea su diente que tiene por ahí un diente y así ¿cómo lo ve? ¿me gusta? ay ojalá que sí bueno por ejemplo aquí se ve medio extraño por el esto que hicimos ¿se acuerdan que le hicimos ahí un nudo? entonces no se ve bien si ustedes lo pueden mejorar pues adelante pero se ve fatal igual ahí va a ir un dientecito y ojalá que eso lo disimule y con el blanco nos podemos ayudar ahí así va a quedar me gusta bueno ya lo cosí ya no puedo hacer nada salvo que vuelva a hacer otra cara y volverlo a intentar pero así va a quedar ¿ok? espero que si les agrade yo lo veo ahí algo ok voy a coserlo ahora esto con la agujita he probado con aguja y la verdad que no se puede coser porque como ya está bien cortado no se puede se rompe el diente ahora lo que tengo que hacer es pegarlo nomás el problema es que no sé si va a quedar bien y si uso la goma y lo pongo y si me daña ay no bueno voy a hacerlo ¿ok? pero tengo esta goma de acá no le pongo silicona porque la silicona se hace bulto y yo no quiero que se haga bulto entonces lo que voy a hacer es a sacar las bolitas todo como está acomodado y voy a echar gomita y voy a tratar de ay este de acá por ejemplo está como que se me ha malogrado bueno ya entonces voy a tratar de echarle gomita aquí pero no con esto directo sino con un palito le voy a echar un poco acá de goma y voy a tratar de ponerle puntitos así para que no se nos no se nos dañe esta parte entonces aquí ahí la idea es meterlo aquí los dientes así que vamos a tratar de poner ahí todo si ustedes lo pueden hacer tejido el diente pues prueben siento que si lo tengo también no se va a ver bien pero no he probado o de repente otro material en vez de ese de repente goma eva para los dientes porque es más 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 consistente no pero es cuestión de probar tratar de ponerle ahí ahora vamos una vez que lo pusimos aquí vamos a tratar de ponerle un pelín más abajo esta goma cuando se seca no se nota miren una vez lo hice porque después no lo hago o sea me refiero que dije ay ya si lo puedo hacer la boca entonces estaba en el brazo y me puse a hacer esto no crean que cuando se me prende un poquito ya yo digo ya es el momento así y bueno dejé de hacer el brazo para hacer esto entonces ahora nada lo pegamos nomás nos ayudamos nos ayudamos con un algo y ya estamos de pegar yo quería coserlo pero no no queda para nada bien para nada entonces ahí así ya vamos uno ay Dios miren creo que un poquito más de goma más abajo porque el diente es un poquito más abajo la idea es que tenga goma todo y así puede pegarse me estoy guiando de este diente este diente le falta ahí entonces hay unos pelitos que no me dejan un poquito más y esto ya está me quedé ahí por ahí ahí tengo esto y esto aquí y ahí lo metemos también así ahora nos tocó una muela chiquita hay que tratar de dejarle como un pequeño espacio no muy pegado para que quede así como que como que está abierto ¿no? la muelita así ahora no sé si al momento que usted lo laven esto se vaya a dañar así que acá sí pero estas muñequitas acá pues casi hay que tratarlo más posible de no lavarlo y estas cositas de aquí lo vemos ahí así un poquito más y el que estaba bien al fondo así me cansé ahora vamos a ay no con este no voy a dibujar ¿qué pasa mi amor? ok un ratito qué lindo ¿lo lo hiciste? qué lindo ok mi amor un ratito ya ahora vamos ok acá vamos a ponerlo casi bastante ¿qué es esto? su diente de Shrek y aquí y esto lo más le coloca así pero yo sola sí qué lindo wow acá y justo en la parte y lo que queremos es que los dientes estén lo más pegadito posible entonces vamos a asegurarnos de que lo esté y ya igual ya lo pegamos ¿no? o lo podemos poner algo ahí y que lo apriete pero bueno ya está ya quedó ¿qué tal? ¿qué les parece? ¿les gusta? miren la boca yo le he hecho este verde pero como que la tienen como que color rosado no sé pero yo le hice ese verde usted le quiere poner otro color pues ya es a su decisión también si no les gusta la boca y le quieran hacerla cerrada pues como les expliqué en el primer video pero la parte de arriba con punto deslizado y la parte de abajo con punto en alto relieve para que esto se vea plano y lo de arriba con un punto de así de bulto y se ve mejor ya que ambos con punto deslizado bien y si se animan a hacerlo a tejido con crochet pues si no a mí no me gustó como se ve se ve tosco pero si lo quieren hacer con un tejido pues les recomiendo que sea con un hilo bien bien delgadito y bien suavecito como para que no sea tan grueso ¿no? y ya también lo hacen al cálculo por ejemplo tienen que tejer hasta acá cuántas cadenas para que puedan hacerlo además y disminuir por acá disminuir por acá disminuir hasta que tenga esta forma por ejemplo yo lo hice acá está miren a ver así esto tiene 22 cadenas pero el hilo es muy grueso es duro no sé de repente un hilo más finito bien finito y bueno hasta más puntos sería pero si sería el cálculo ya de su hilo ¿no? y con una aguja bien delgadita pero de nuevo así con el filtro bueno hasta acá va a ser esta partecita del video que es para aclarar los dientes ¿ok? y ya voy a continuar con el brazo derecho que ya estoy también por terminar bye bye